Ya es momento de hacerte las grandes preguntas. Mario Bros. ¿Es un héroe o un villano? ¿Cuál es el juego de mesa más antiguo? ¿Cuánto tiempo tardó Tolkien en escribir El Señor de los Anillos? ¿Star Wars es una historia original? ¿Quién fue el verdadero creador de Batman? Encontrar esas y otras respuestas es nuestra misión. En el Instituto de Investigaciones Neonísticas, decenas de hombres y mujeres dedican todo su tiempo y esfuerzo a recopilar esos datos que a nadie le importan, pero a todos le interesan. Nuestro objetivo es comprender qué hay más allá de estas legendarias aventuras, de los juegos que cambiaron una generación, de las franquicias que hasta hoy se quedan con nuestras quincenas, para entender qué es lo que nos cautiva de ellas, lo que nos sorprende y sobre todo, lo que nos gusta. Aquí vamos a conocer la historia detrás del neón. ¡Gracias!